Pasó una chiquilla como flor de primavera por la plaza principal Dos hombres que la vieron, ambos se dijeron de dónde será Pues esa belleza es todo un fiel destello de Ushual y de Chichén Y si tú quieres bien compararla con las de Oriente, ¿qué más le da? Es meridana, no es casquivana, es meridana de mirada angelical Y cuando besa, lo hace con alma, llevando siempre su velo uncial Es meridana, es flor con alma, y a las verbenas de Santiago